¿Por qué la UDP está a la altura de los tiempos? Esa es una pregunta que se responde revisando las distintas áreas en las cuales se desempeñe. Por de pronto, en el pregrado, con carreras de excelencia, en el posgrado, con doctorado en áreas selectivas, también hay que mencionar su investigación, que van desde el ámbito de las ciencias duras, a la humanidad y las ciencias sociales. Las fortalezas en esta última área son muy potentes, con investigación de punta, pero lo que más me interesa mencionar es lo que podríamos llamar la dimensión cultural del trabajo universitario de la UDP. Hay que considerar que tenemos una revista cultural muy potente que sale desde hace años, que es el gran referente en el área a nivel nacional, la editorial de la UDP, con un sentido patrimonial muy agudo, que no solo se ha instalado como un referente en Chile, sino también en el extranjero, en América Latina y en España. Hay que mencionar el trabajo de acceso a audiencias distintas a la académica que hace el Centro para las Humanidades. También quisiera destacar lo que hace el Instituto de Filosofía, aportando al pensamiento contemporáneo. Creo que la labor de Zenfoto también es virtuosísima. Se trata de un archivo fotográfico, yo diría, salvo lo que puede ocurrir en la Biblioteca Nacional, el más importante del país. Y a este trabajo patrimonial habría que sumar las colecciones bibliográficas que reúne nuestra biblioteca. Gracias. 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 Gracias.